En su giro por Washington, el presidente Juan Orlando Hernández y el secretario de la Oficina Antidrogas de Estados Unidos, William Brownfield, evaluaron el avance del plan antinarcóticos de Honduras y el impacto sobre la penetración de las pandillas luego de las reformas legales aprobadas recientemente en ese país. Que está en el mejor interés de Estados Unidos y de Honduras. Tener éxito en materia de seguridad, eso trae para nosotros un ambiente muy importante de inversión que al mismo tiempo genera empleo, genera circulante. El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kelly, y el presidente de Honduras suscribieron un memorándum de cooperación relativo a la colaboración en el uso de la información de los viajeros como medio para combatir la delincuencia transnacional y otras amenazas a la seguridad fronteriza. Así, ambos países ahora podrán tener mayor capacidad de identificar y rastrear delincuentes transnacionales conocidos o sospechosos, detectar posibles amenazas a la seguridad de los países y descubrir más información sobre actividades y redes de violencia. Se reunió con el senador Marco Rubio, republicano por Florida y presidente del subcomité del hemisferio occidental del Comité de Relaciones Exteriores. Rubio reconoció los avances que ha tenido Honduras en temas de mucho interés como la seguridad. Y lo bueno es que a nivel del Congreso, sean demócratas o republicanos, sean senadores o congresistas, reconocen que la relación con Centroamérica es estratégica, vital para Estados Unidos. En sus reuniones con congresistas, Juan Orlando Hernández coincidió con Lilian Tintori, la defensora de derechos humanos y esposa del líder venezolano encarcelado, Leopoldo López, quien sostenía una visita oficial para pedir a los parlamentarios norteamericanos la pronta liberación de los presos políticos en su país. También se reunió con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en la Casa Blanca. El presidente, Juan Orlando Hernández, recibió el total respaldo por parte de congresistas y autoridades de los Estados Unidos a las iniciativas que impulsa su gobierno en materia de seguridad, lucha contra la corrupción y migración.